50 años, vaya aniversario, enhorabuena. ¿Está contenta? Muy contenta, muy contenta. Me hubiera gustado que hubiera estado mi padre todavía con nosotros para celebrarlo. Pero bueno, no ha podido ser. Estaba mi hermana. ¿Su padre murió en el 98? En el 97. Mi padre murió en el 97 y él ya en el 97 planeaba cómo íbamos a celebrar el 50 aniversario. La verdad es que a él le hacía mucha ilusión y bueno, a Luis y yo estamos contentos, pero un poco amargo porque hubiéramos preferido que hubiera estado él con nosotros. Para nuestros espectadores siempre es muy importante saber que Riu no es R.I.U, sino que es una familia detrás con nombre y apellido. Sí, sí, es una familia que inició su andadura en hostelería. La inició mi abuela y mi abuela, los dos. Mi padre y mi madre continuaron trabajando. Aún mi madre está trabajando. Es la encargada de inaugurar los hoteles que están en construcción. Y bueno, y Luis y yo seguimos trabajando. Es decir, que es una empresa totalmente familiar, de tercera generación. ¿A pesar de cuántos empleados? 15.000, sí, sí, son muchos empleados y además en muchos países. Estamos en 13 países, tenemos 110 hoteles, pero la verdad es que tenemos un equipo fantástico que nos ayuda absolutamente en todo. Hoy me he fijado que había muchos clientes repetitivos. Bueno, y algunos que me conocían de pequeña. Sí, sí, claro, yo cuando era pequeña vivíamos en el hotel, no teníamos ninguna casa, con lo cual yo muchos de los clientes vienen y me enseñan fotos conmigo cuando era pequeña, mire y tal. Es decir, que sí hay clientes que llevan más de 40 años viniendo a nuestros hoteles, efectivamente. Gracias y enhorabuena otra vez. Muchísimas gracias a ustedes.